En la esquina de La Paz había una tienda con Jesús, en la esquina de La Paz con Jesús había una tienda y la atendía a un cachaco, que era cojo, entonces él le tenía bronca, no sé por qué cosa le tenía bronca, él le decía, no lo voy a fregar porque le voy a hacer una canción, y fue cuando hizo El Patuleco. El Patuleco era el dueño de una tienda diagonal a Vico Majesti, al almacén de mi papá. La tienda se puso famosísima, porque todo el mundo quería conocer El Patuleco, porque estaba dando la dirección en la canción. Sin pensar que el Patuleco se iba a volver más famoso, porque la tienda se llenaba para conocer al Patuleco. En la esquina de La Paz con la calle de San Juan, en el Patuleco tomando ron y comiendo pan. En la esquina de La Paz con la calle de San Juan, se la pasa un Patuleco, tragando ron y comiendo pan. ¿A dónde va Patuleco? ¿Para allá? ¿A dónde va Patuleco? Imagínate. En la esquina de La Paz con la calle de San Juan, se la pasa Patuleco. En la esquina de La Paz con la calle de San Juan, se la pasa Patuleco. Dicen que Patulequito se vino de Baranoa y luego se va pa'l cerro. Tirando palo en una canoa, 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 ¿Para dónde va Patuleco? ¿Para dónde va Patuleco? ¿Para dónde va Patuleco? ¿Para dónde va Patuleco? Me preguntaron los abuelos que hace tiempo llegaron y cesaron a día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.